Teo, teo, un niño encantador, te quiero, teo, mi amigo soy... La mierda al niño Abuela, ¿es muy difícil aprender a hacer punto? Es más difícil escuchar a tu hermano durante 5 minutos seguidos sin insultarle Sí, ¿qué te parece una bufanda pequeña, abuela? Es una buena idea, teo Es sorprendente que al ponerte estos zapatos sufras diarrea Pues es cierto, cuando nacen los bebés son muy pequeños y todos necesitan un cuidado muy especial, cariño No te preocupes, cuidaré a mi nuevo hermano o hermana Y a ver si esta vez no sale idiota Y yo quiero cuidar al bebé lo mismo que cuido a mi osito, ¿no ves lo contento que está? Abuela, cuando acabes de hacer la ropa para el bebé le harás un gorro a mi osito y una bufanda y unos guantes, por favor, todo de color rojo Solo a cambio de que te vayas a tomar por culo Oye, mami, ¿te da patadas el bebé? Ya lo creo, ¿te gustaría poner la mano en mi vientre? Uy, qué patada ¿Quién pudiera estar en su lugar? ¿Quieres ver cómo me da patadas, Pablito? No, quiero ver a mi hermanito Ya, pero tienes que entender que un bebé no está preparado para ver a una persona tan deforme Mamá, ¿crees que nuestro bebé querrá jugar con mi coche amarillo? Si sale niña y tienes aprecio por tu coche, yo no se lo dejaba Será mejor que le dejes tu osito para que le acaricie Teo tiene razón, cuando nacen los bebés no saben ni andar, ni conducir Lo único que saben hacer es beber leche y llorar todo el tiempo Oh, no, entonces eso quiere decir que no podré jugar con el bebé No podrás jugar con el bebé hasta que sea más mayor, Pablo Pero para entonces ya tendrá su razón y pasará de ti Podría cunarle para que se duerma cuando llore y cantarle una nana Eso sería monstruoso Y te ayudaríamos a sacarle de la cuna para que le dieras el biberón e incluso cambiarle los pañales Mamá, me gustaría que el bebé fuera una niña, ¿y a ti? Da igual que sea un niño o una niña Porque todos acabáis dándome asco ¿No te parece, cariño? Claro que le querremos, ma... Yo por mucho que le quiera le voy a mear en la cara mientras esté durmiendo Lo mismo que hace Teo conmigo Ya es hora de levantarse ¿Eh? ¿Qué te pasa? Papá y mamá se han levantado, les he oído hablar ¡Mira, ahí están! Os vamos a dejar solos durante un rato Pasando la operación bikini, ¿eh, gorda? Claro que no, Teo, nos vamos al hospital Con qué alegría lo dice, cómo se nota que no es él el que va a parir Bien, estoy deseándolo, ¿podrís yo también, por favor? No, Pablo, ahora no, pero mañana... Tampoco Teo, esta noche la abuelita cuidará de vosotros Rápido, iros al hospital, yo cuidaré de los niños Adiós, y cuida bien a nuestro nuevo hermanito Claro que sí, cariño, adiós Venga, ya es hora de dormir, buen chico Abuela, al mirarte a la cara siento náuseas Yo también, y tampoco puedo dormir Estoy deseando conocer a mi nuevo hermano o hermana ¿Queréis que os cuente un secreto? ¿Qué secreto, abuela? Todas las mañanas escupan vuestros cepillos de dientes ¡Oh, estupendo! Tenemos que arreglarlo todo bien para cuando mañana venga el mamá y el nuevo bebé ¿Verdad, abuela? ¡Ah, sí! Le compraremos un muñeco porque a los bebés les gustan mucho los muñecos A ti quien te ha pedido tu opinión, gilipollas Le traigo algo de comida al bebé que con tus tetas no le da ni para un cortado Fudeo, gracias, son preciosas Y yo le he traído mi osito a mi hermana, ¿crees que le gustará? A tu hermana no lo sé, pero ese pobre oso debe estar deseando perderte una vez de vista Sí, mamá, bueno, si es que cuida de él Claro que lo hará, Pablito, pero todavía es muy pequeña para hacerle mucho caso, no te preocupes ¿Ha bebido bastante leche, mamá? Sí, Teo no ve que está en estado de shock Pronto será más grande que yo ¿Qué nombre le vamos a poner, mamá? No lo sé, ¿cuál se te ocurre? Me gustaría llamarle Cleta, como la abuela Es una puta mierda de nombre Yo estoy de acuerdo Entonces, arreglado, le llamaremos Cleta Hola, Cleta, te quiero mucho ¡Eh! ¿Lo habéis oído? Cleta me entiende, acaba de decir que también me quiere muchísimo Abuela, ¿crees que van a tardar mucho tiempo en volver? Ya no tardarán mucho, Teo Pronto tendremos aquí a Cleta No te preocupes Escúchame bien, Pac Tienes que portarte muy bien Aún no puedes jugar con Cleta Es demasiado pequeña La gorda ha explotado ¿Cómo está Cleta? ¿Está bien? Shh, está dormida, Pablo No hagas ruido para que no se despierte Lo siento, papá Dormida por los cojones, que tiene los ojos abiertos Sí, será mejor que nos vayamos para que siga durmiendo Sí, vámonos todos ¡Ya la puta que no mace el barco! ¡Ya he despertado! ¿Sabes una cosa, mamá? Creo que Cleta va a ser una... Sufridora desgraciada ¿Sí? ¿Por qué, Teo? Porque se parece a ti Y me tiene a mí por hermano La mierda al niño La mierda al niño